Tras siete años desde que entró en vigencia el acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, finalmente desde enero del 2024, los carros europeos de las marcas Citroën, Volkswagen, Renault, Peugeot, Mercedes-Benz, Fiat, Audi y Volvo llegarán al país con 0% de aranceles. Antes de que entre en vigencia el acuerdo comercial, los vehículos livianos de Europa tenían un arancel de entre 35% y 40%, el que se ha ido reduciendo en forma escalonada desde el 2017 hasta llegar al 0% en el presente año. Citroën es una de las marcas insignias de la Unión Europea. Gracias al acuerdo comercial, los autos de esta marca han reducido su precio hasta los 8.000 dólares, los informa Julio César Carpio, gerente de Maveza en Loja. Como poner un ejemplo, nuestro Citroën C3 nació con 29.000 dólares, el uno y el otro en 27.990, actualmente estamos en 19.990 y arrancamos febrero con un descuento especialísimo con el tema de 0 arancel de 1.000 dólares adicionales. Es un carro espectacular con un costo de 18.990 con todas las seguridades que tiene el vehículo como tal. La rebaja de aranceles de este acuerdo comercial no solo beneficia a las marcas que tradicionalmente son de origen europeo, también aplica para los carros que se ensamblan en plantas ubicadas en países europeos. El gerente de Maveza en Loja informa que el mercado automotriz se ha mantenido estable en los últimos meses a pesar de la inestabilidad económica que enfrentamos. Edizun Sánchez, Mundo Visión.